Bueno, en este edificio se han hecho modificaciones, hay oficinas, laboratorios, todos los espacios han sido acondicionados para un mejor trabajo de las personas, principalmente personas que estaban ocupando espacios no convenientes en el pabellón H. Y también este edificio ha dado la posibilidad de reubicar a algunas personas que estaban en otras partes de la facultad, de manera de mejorar las características del lugar y mejorar los espacios para las personas. Y mejorar sus lugares de trabajo. ¿Y cuáles son los proyectos que continúan en este mismo sentido? Bueno, esta obra tiene dos partes, esta primera parte que se ha dado por concluida y ya hemos hecho la mudanza y tenemos todas las personas ya habitando el espacio, ya está definitivo y después tiene una parte de remodelación que se da en el pabellón H que también es para reubicar a personal del Departamento de Ciencias Naturales. ¿Esa remodelación del pabellón H, en cuánto tiempo estimado estaría finalizando? Se prevé que para fin de año ya tengamos también la obra finalizada y podamos hacer esa reubicación. Y después toda la otra gente del pabellón H que pertenece al Departamento de Geología irán a ocupar el espacio también del edificio que se está construyendo. Por suerte tenemos esa proyección que en poco tiempo tengamos toda esa gente ubicada.